Expulsan a siete diputados de la oposición prodemocrática hongkonesa del Consejo Legislativo después de protagonizar este viernes una trifulca con los parlamentarios progubernamentales a cuenta de la presidencia de un comité legislativo. Ambos bandos se enzarzaron en una calorada discusión al deliberar quién debía estar a cargo del comité de la Cámara del Consejo Legislativo, panel que lleva bloqueado meses y que es responsable de examinar los proyectos de ley antes de enviarlos a una votación final. La diputada progubernamental, Starry Lee Wai, corrió hacia el podio presidencial al término de otra reunión, esquivando a los miembros de la oposición. Justo después, sus aliados la rodearon para protegerla, mientras los guardias de seguridad trataban de evitar que los pandemócratas se acercaran. Entonces el grupo opositor comenzó a entonar cánticos denunciando un supuesto abuso de poder y a lanzar pancartas, y después se negaron a tomar sus asientos. Por su parte, Lee aseguró estar autorizada para presidir el encuentro a instancias del presidente de la Cámara. Advirtió a los legisladores prodemocráticos de que estaban infringiendo la normativa y finalmente ordenó la expulsión de siete de ellos. El enfrentamiento se produjo después de que la oposición anunciase que iba a bloquear la ajena propuesta para este viernes, aduciendo que era necesaria la elección de un nuevo presidente para el mencionado comité. La trifulca se produce en un momento de tensión entre las dos facciones y después de que las autoridades hongkonesas hayan intensificado sus esfuerzos para presionar a la disidencia. Desde que comenzaron las protestas en marzo de 2019, han sido detenidos o multados numerosos activistas y figuras prominentes del movimiento prodemocrático. Y a mediados de abril, la policía local arrestó al menos 14 activistas por presuntamente haber organizado protestas no autorizadas durante el año pasado.